Es chico Yo te di Creo que estás cerca Yo te di Yo te di Te viene barrio esta noche Te viene barrio Después de tanto Yo creo que es ese Ahora Te viene de tanto Está busquete un poquito Ahora Sharpy, Dani Yo soy Solo un planeta y tiene radio Será que ya suena Oye Oye tú ¿En serio? Oye tú Que tiene un juego Píndalo, píndalo, píndalo con crayola Oh, tu madre Techo Es que ya no te sé leer Creo que esto se sale de mi mano Es que ya no te sé Uy, estás tomando Píndalo, píndalo, píndalo Ok, ok, dale Pero no verte Uy, estamos Estamos haciendo un poquito Píndalo, píndalo Píndalo, píndalo, píndalo Yo a mi mamá Yo a mi mamá Píndalo Píndalo Píndalo